Los críticos no se cían y quieren garantías de que en Madrid se van a celebrar primarias para la elección de candidatos. Las plataformas en defensa de las primarias están recogiendo firmas para que Ferrat despeje la incógnita. Y es que es la Dirección Nacional la que tiene la última palabra. La decisión de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal del Partido Socialista, que es quien establece los plazos y los procedimientos. La petición de firmas circula ya por todas las agrupaciones madrileñas, aunque de momento solamente hay un candidato, Tomás Gómez. Es un líder político en el ámbito del Partido Socialista ampliamente respaldado por la inmensa mayoría de sus militantes y de sus hispanizantes. Entre los críticos se asegura que si hay primarias habrá candidatos.